Hola queridos amigos, vamos ahora a continuar con la traducción de la tarea que habíamos dejado pendiente. Recordarán ustedes que estamos en la lección 11 y estas eran las frases que habían quedado pendientes. Ahora ya no tenemos transliteración, entonces va a ser un poco más fácil. Efectivamente dije más fácil porque con la transliteración de pronto podemos nosotros mismos confundirnos y decir bueno a qué se refiere. No, mejor en hebreo puro, ¿verdad? Vamos ahora entonces a revisar de una por una, leer y traducir. Muy bien, entonces la primera tenemos. Ojo, aquí no tiene artículo y aquí sí, entonces es función predicativa. Ahora, estas son, estas porque acuérdense que set, so, ele es el pronombre demostrativo próximo, este o ese. Y jujijemgena es el pronombre demostrativo lejano, entonces este es el cercano. Estas son las palabras que escribió el profeta en el libro aquel, o sea, en aquel libro. También está en función, más bien, este sí está en función atributiva porque tiene en ambos casos el artículo. El número dos. Jalejú, caminó, perdón, caminaron, es plural. Caminaron hacia la ciudad y no encontraron al niño pequeño. Bueno, un ejemplo bastante drástico, pero ahí está. Número tres. Muy sencilla. El sol está en los cielos y también la luna allí, o también la luna está allí. El sol está en el día y la luna está en la noche. Bastante sencillo. Siguiente. Ojo con esto. Pero aquí tenemos. Ah, perdón, no. Pensaba que el cuatro era también del tres, pero no, el cuatro es cuatro. También en la noche hay estrellas. Muchas y hermosas. Para darle un sentido mejor, es muy sencillo. Los adjetivos los ponemos antes del sustantivo y tenemos al final. También en la noche hay muchas y hermosas estrellas. Y ya. Cojabim es el plural y Rabim Vejafim está en función atributiva respecto a Cojabim. Muy bien, vamos a la cinco. La cinco dice. Va shaná haji nafelú giborim rabim. Giborim rabim. Rabim. Función atributiva. En el año aquel. Femenino el año. En el año aquel. O en aquel año. Cayeron muchos guerreros. En aquel año cayeron muchos guerreros. La número seis. Shalach envió. ¿Quién? Él. Pero aquí es un verbo pronominal porque el nombre está, perdón, el sujeto está incluido en el verbo. Envió. ¿Quién? Él. Envió una nube grande que estuvo o estuvo de pie frente al pueblo o delante del pueblo. Ojo aquí porque tal, o sea, literalmente la palabra amad es estar de pie. Pero las nubes no se pueden estar de pie. Entonces simplemente hablamos de que la nube estaba delante del pueblo. No decimos la nube estaba de pie, ¿verdad? Es un matiz, pero esto por la traducción al español. Siguiente. Amar, dijo para él o dijo a él el rey. No a él mismo, sino a otro. Dijo a él el rey. Este lemor se traduce simplemente como dos puntos. Dijo a él el rey. ¿Enviaste al hombre hacia la montaña? Por eso aquí tenemos el marcador de la pregunta. Y shalakta es segunda persona masculino singular. Katap, kateba, katapta, shalakta. Ahí está. ¿Enviaste al hombre hacia la montaña? Ahí está. Número cinco. Número ocho, perdón. ¿Quién creó la tierra y quién creó los cielos o el cielo? Acuérdense que en este caso mayim y shamayim son un plural en sí mismos. Porque son shamayim, mayim y mayim. Pues termina en im. Entonces es un plural. Pero que también se puede traducir como singular. No hay mayor problema. Siguiente. Tobá, ja, Torah, ve, tobim, jadebarim, asher, bach. Tobá, buena. Buena es la ley. Y buenas. Ojo, aquí no tiene artículo. Y buenas son las palabras que están en ella. Bach. Ahí está. Ve, aj, en ella. En este caso está en función predicativa y en este caso también. Porque el artículo está solamente en el sustantivo. Siguiente. Yatzá, salió una voz, col, de en medio de la nube. Salió una voz, del medio, o de en medio de la nube. Mitok. Mejetzatem, mejair, jarra, ah. Ojo. Perdón. Hayetzatem. Hayetzatem. Yo dije me. Hayetzatem. Si ustedes se acuerdan de este ja, es pregunta. ¿Pero por qué no tiene el jatef pataj? No lo tiene. Porque aquí tenemos en el inicio un sheva. Me, haye. Y si no sería muy breve. Las dos serían. Haye. Entonces no funciona así. Entonces se alarga una. Entonces sería. ¿Qué es yetzatem? Vamos otra vez. Katap, katemap, katap, katap, katapti. Ahí no está. Katabu. Kataptem. Ahí está. Yetzatem. Entonces es segunda persona masculino plural. Yatzá es salir. Entonces es salisteis vosotros. O salieron ustedes. Ojo. Si decimos salieron, tengan el cuidado de decir ustedes. Porque si no puede confundirse con la tercera persona plural. Salieron ellos. Entonces. ¿Salisteis vosotros de la ciudad mala? Una pregunta. ¿Salisteis vosotros de la ciudad mala? Vamos a la doce. La doce está larguita, eh. Sí, está larga. Bueno, no importa. Karajanabí eljaam bekol gadol lemor. Y hasta aquí luego continuamos. Raim meod jadebarí masher amartem. Amartem. Vamos por partes. Karajanabí es llamar, es nombrar. En ocasiones puede ser hasta leer. Claro, todas estas acepciones tienen el verbo. Aquí Naví es el profeta. El profeta llamó al pueblo. El profeta llamó al pueblo en voz grande. No se dice en voz grande, sino en alta voz. Y lemor se puede traducir como dos puntos o simplemente diciendo. El profeta llamó al pueblo en alta voz diciendo. Vamos a lo que dijo. Raim. Malvados. Muy malvados. ¿Quiénes son muy malvados? Pues las palabras. Las palabras son muy malvadas o son muy malas. Que amartem. Este. O sí, mejor vamos a ponerlo aquí. Vamos a cambiar un poquito, eh. Porque aquí el asher va a ser el pronombre relativo. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Muy malas son las palabras que. Otra vez. Amartem. Katap, katevaga, katap, ta, katap, katapti. Katabu, ketaptem. Ahí está. Amartem. Entonces, vosotros decís. O, no, perdón. Vosotros dijisteis. Entonces, muy malas son las palabras que vosotros habéis dicho. ¿Por qué ponemos habéis dicho? O han dicho. Ustedes. Lo ponemos porque ya tenemos un pasado aquí. Llamó. Llamó el profeta al pueblo en altavoz diciendo. Llamó el profeta. Entonces, lo que dijo estuvo antes. Muy malas son las palabras que habéis dicho o que han dicho. No más solamente tener esa precaución por cuestión de gramática. De sintaxis para la hora de traducir. Muy bien. Vamos a nuestra siguiente lección. Es la lección 12. Es una lección, pues, relativamente breve y sencilla. Aquí tenemos los verbos que se conocen como tercera G. Los verbos como tercera G están mal llamados tercera G porque esta G no es propiamente una consonante, sino que más bien es una mater lecciones. La verdadera consonante es la yod que va a aparecer aquí. Ahora, esto no lo vamos a resolver en este momento, porque aquí en esta gramática sí nos lo pone que la tercera G, bueno, ya nos dicen, no es una consonante radical real, sino una mater lecciones. A las gramáticas tradicionales, algunas los llaman tercera G o tercera G, pero en este momento no le vamos a hacer mucho caso a esto. Nos vamos a esta otra gramática y aquí lo tenemos. Y esta, vaná, este es el verbo, tercera G, vaná, lo normal sería catevá, aquí está la forma fuerte y aquí está la tercera G. Ah, pues aquí cambió porque tiene un cametz, exacto, porque es precisamente por la G, que es una mater lecciones, aquí es un pataj, porque sí son reales tres consonantes. Catevá, este es igual, no pasa nada, vanétá, ojo, aquí es donde se da la contracción, catalta, y aquí en lugar de tener catalta, se crea una I, porque sería la consonante original, la yod, esta sí es una consonante, aunque aquí funciona como mater lecciones. Y entonces vamos a tener vanita, vanit, vaniti y vanú, perdón, vaniti en singular. Vamos al plural, vanú, ojo, ya no quedó el sheva, catevú, no, vanú, como que se hubiera abreviado. Ustedes pueden decir, ay, nos tenemos que aprender todavía eso, no es necesario. Traten solamente de relacionarlo, de memorizar cuáles son los cambios, y eso es suficiente. Si ustedes se fijan aquí la T, en catal, catela, y aquí es ba, ne, ta, este, catap, catevá, son pequeños cambios, ¿verdad?, que sí están sucediendo, pero bueno, con mucha paciencia los vamos a ir ubicando, sobre todo con la práctica. A la hora de leer van a salir estos cambios, este, bueno, aquí están, no hay mucho que decir al respecto. Volvemos a nuestro libro del Amding, y nos damos cuenta que ahí están precisamente estos cambios. Bueno, aquí se ve un poco mal, aquí no, aquí sí se ve bien, y aquí tiene todavía la explicación. La H o la G en la tercera masculino singular no es la tercera raíz consonántica, sino una vocal usada para el final de las vocales de esta forma, que son las materlecciones. El segundo cambio es si es esta T, cuando es vaneta, que es, bueno, aquí nos va explicando, ¿verdad?, por si tenemos algunas dudas, es muy breve. Y aquí no vamos a pasar porque esto va a ser más adelante, pero que nos sirva, pues, el tener esta conjugación aquí. Estamos en la página 157 de este libro, Basics of Biblical Hebrew, les va a servir bastante, sobre todo para mirar los modelos. Muy bien, regresamos entonces a nuestra lección del Amding, y nos damos cuenta de los cambios, por ejemplo, aquellos que tienen también una primera gutural, como la ajín, que es el verbo ala, que es subir, alitem, alitem, vosotros subisteis, vosotros subisteis. En esto no hay mucho problema, no se preocupen, no es para desesperarnos, simplemente ubicar, aquí tengo una ajín, entonces las reglas de la ajín. Aquí tengo una G, pues entonces las reglas de la tercera G. Bueno, es cuestión de repasar, no se preocupen mucho. Luego tenemos el verbo HAYA, el verbo HAYA significa ser o estar, está muy emparentado con otro verbo, que es el verbo VIVIR. Vamos a ver, vamos a ver aquí PAINT, aquí nos va a ayudar mucho, porque en PAINT vamos a poder dibujar, cómo se escriben estos dos verbos, ah, que caray, no puedo dibujar, cómo no. El verbo ser es HAYA, las consonantes, pues ahí están, HAYA, ese es el verbo ser, que significa, pues ser o estar, no tiene mucha dificultad. Bueno, pero hay un verbo muy similar, que es el verbo es VIVIR, este es el verbo SER, y el verbo VIVIR es CASI igual. El verbo VIVIR es HABÁ. ¿A qué le suena esto? HABÁ. HABÁ, pues a EVA, EVA que es la madre de los vivientes, HABÁ. Pero también hay una forma en JIFIL que es un sustantivo, y han dicho muchas cosas respecto a esto. Que dicen que es la respiración, en sus dos formas, al inhalar y al exhalar. Dicen YA, 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 y luego cuando se exhala, FE, que sería el nombre de Dios. El impronunciable, el tetragrama, YAFE. Esto, bueno, pues es una aproximación, no lo sabemos si así sea, pero es muy posible que sí. Porque el nombre de Dios, YAFE, significa el que causa el vivir. Porque acuérdense que es la conjugación en JIFIL. Entonces, YAFE es el que causa que los demás vivan. Pues es la causa de la vida. Entonces, este verbo, bueno, aquí es un sustantivo. El verbo HABÁ, que no tiene esta YOD, es entonces VIVIR. Y el verbo, este, dijimos HAYÁ, es el verbo SER. Bien, ojo, tanto en el verbo SER como en el verbo VIVIR, vamos a tener una característica. Y es que aquí tenemos una G, y aquí tenemos otra G. Entonces, estas dos son aspiradas. Debajo de estas, vamos a tener entonces muchas irregularidades. No se preocupen, basta con identificarlas. Esto es suficiente. Bueno, entonces, vamos aquí, borramos todo. Ay Dios. Borramos todo y regresamos a nuestra gramática del AMLIN. Aquí está. Dice, el verbo HAYÁ, SER o ESTAR, sigue el modelo de este tipo de verbos. Solamente la segunda persona del plural muestra una ligera peculiaridad. En lugar de tener una JATEF PATAJ, va a tener una JATEF SEGOL. Y en lugar de ser HAYITEM, va a ser GAYITEM. Pero en esto, paciencia, no se preocupen, cuando salga lo vamos a identificar. Bueno. Esto respecto a los verbos. Ahora bien, vamos a avanzar un poco. Hay una partícula de dirección que es este A. Nomás se pronuncia como una A. En inglés esta partícula existe. En inglés sí existe y es práctica. A ver, déjenme ver cómo la podemos poner aquí. No es como tal. Nomás no quiero cometer errores en la ortografía. Vamos a poner el traductor de Google. Ingles a español. La traducción, la palabra es WART. Por ejemplo, si ponemos TÚ, ahí está. TÚ WART es ASIA. Pero es precisamente esto lo que le da la dirección. ASIA. Pero si tenemos, por ejemplo, AFTER, AFTERWARDS. Sería como ASIA después o más tarde. Pero no lo usamos así. Y si podemos, por ejemplo, a ver si funciona, ¿verdad? HEAVEN WORDS. HACIÉ EL CIELO. O sea, esta palabrita en inglés nos da dirección, ¿verdad? No sé si exista, este, solo WART, SALAS, no. Este, como dirección, no. No, no. Ya dice otras cosas, ¿verdad? Pero esta palabrita es la que da el sentido de dirección. TÚ WART, AFTERWARDS, HEAVEN WORDS. Este, siempre que aparece FORWARDS, por ejemplo. Va a faltar EL, la FORWARDS. FOR es PARA, ¿verdad? Entonces, hacia PARA, o sea, hacia adelante. Bueno, esta terminación, WORDS, sería el equivalente en hebreo a el A. Simplemente, AH, en más tralecciones. Pues, vamos ahí. Dice el sufijo A. Se agrega al sustantivo. Y entonces, indica movimiento hacia. Este sufijo aparece tanto con nombres propios como con sustantivos comunes. Con o sin artículo. Ojo, pero solo con sustantivos. En ocasiones va a aparecer con adverbios. También es cierto. Pero no va a aparecer con preposiciones. No va a aparecer con el artículo. Con eso no, ni con pronombres. Con eso no. A causa de que la partícula de dirección A no puede añadirse a todos los sustantivos. Es mejor aprender cada forma individualmente. Sin duda. Con un análisis detallado de los cambios que se producen en la vocalización. Son ligeros, pero existen. La lista contiene las palabras más importantes que suelen recibir este sufijo. Por ejemplo. ERETS. Tierra. Y ARTSA. ARTSA. Hacia la tierra o hacia el suelo. BAYIT. CASA. Y HABAYITA. Hacia la casa o hacia casa. O BAITA. Hacia una casa. HAR. Montaña. Y HAJARA. Hacia la montaña. Y HABAYITA. Y HABAYITA. Y HABAYITA. Y HABAYITA. HACIA LA MONTAÑA. Fíjense que aquí hay un cambio de KAMETZ ASEBOL. MIDBAR. Yerushalayma hacia Jerusalén, Negev o sur y Negba hacia el desierto, hacia el Negev, desierto del Negev o hacia el sur. Seol, pues Seol o también infierno, pero en un sentido no de castigo, sino simplemente el descanso, ¿verdad? Y Seola hacia el Seol. Dice, notes especialmente su uso con los adverbios de dirección que existe. Por ejemplo, Ana hacia dónde? Y si ustedes se acuerdan cómo se decía, ¿dónde? Ayer. E, este, luego, Shama hacia allí y Sham es allí. Gena es hacia aquí y Po es aquí, ¿verdad? Efo es en dónde y Po es aquí. También, este, suele aparecer esto con los términos que indican puntos cardinales, como lo es Tzafón, Norte, Kedem, Este, Temán, Sur y Yam, Oeste o el Mar. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Tzafona, Kedem, Temana y Yam. Ahí está. Es sencillo, no es nada complicado. Solamente identificar que esta es la dirección, direccional. Muy bien. Vamos al vocabulario. Aquí en el vocabulario vamos a encontrar primero una explicación un poco larga e importante. Y es precisamente que las dos formas más frecuentes para designar a Dios en el Antiguo Testamento van a ser Elohim y Yahweh, tal cual. El problema es que el tetragrama, que son estas cuatro consonantes que aparecen allí, no tiene vocalización. No se vocalizaba el tetragrama. Entonces, a fin de pronunciar algo en su lugar, se decía Adonai. Bueno, Elohim es una palabra plural interpretada generalmente como singular. Esto se llama plural mayestático o plural de majestad. Porque en un contexto puede significar dioses cuando se usa como plural, pero también puede significar Dios cuando se usa como singular o como plural, con o sin el artículo. Entonces, aquí hay que tener mucha atención para evitar confundir cuando se refiere a nuestro Dios, al Señor Dios, o cuando se refiere a los dioses. Normalmente no hay esta confusión porque casi siempre el contexto es muy preciso. La segunda palabra es el nombre de Dios, es el tetragrama. Y por razones, dice aquí el autor, por piadosas o supersticiosas razones, sobre todo por piadosas, diría yo, no lo pronunciaban. Porque pensaban que si llegaba a los labios impuros y lo pronunciaban, los impíos iban a poseer el poder de Dios, porque lo iban a manipular, porque el nombre no solo era el nombre, sino que de alguna manera el nombre contenía el poder, la fuerza precisamente para manipular a la divinidad. Entonces, para no pronunciarlo, era leído solamente como Adonai. Cuando se encontraba en el tetragrama decían Adonai, que literalmente es el plural otra vez, pero de mis señores, o el equivalente a mi señor. Si ustedes se fijan, esta palabra es muy interesante. Adon es señor. Literalmente, este, ¿cómo decirlo? Escrupulosamente mi señor sería Adon, Adoni. Pero este Adonai sería mis señores, o sea, mi señor, pero en un grado máximo, ¿verdad? Este, pero también existe en las lenguas, si ustedes se fijan, la expresión mi lord, este, es mi señor, ¿verdad? Mi lord. Pero también existe todavía en español, que procede en esto del francés, una palabra, monseigneur, señor, que es señor, y mon, mío, entonces, monseigneur, es una forma de respeto, de decir mi señor. En español ahí están los monseñores, ese es, ese término que significa mi señor, como con mucha reverencia. Sí, mi señor, lo que ordene mi señor. Entonces, en esta forma, es la forma de respeto que se le da a Dios, es el trato de respeto con el que se dirige uno a él. Entonces, por eso, los mazoretas indicaron una sustitución. ¿Qué hicieron? Pues, aplicar la vocalización de Adonai al tetragrama, ligeramente modificada. Así queda, precisamente, Adonai, porque la primera es una semivocal. Entonces, quienes lo interpretaron de una forma literal fue Jehová. ¿Por qué? Porque decían, pues, ahí dice Je-o-va. Pues, sí, pero esta interpretación es reciente. Los mazoretas lo que querían era como encriptar, este, el nombre. Entonces, al encriptarlo, iban, precisamente, a hacerlo indescifrable. Quien pronuncia a la ligera Jehová o Jehová, bueno, pues, lo único que está haciendo es leer lo encriptado que pusieron los mazoretas. ¿Para qué lo pusieron encriptado? Para que el judío piadoso, el judío auténtico, a la hora de leer esto, leyera Adonai. Y no se confundiera. Porque no todos, como ahora, tienen su misal en ese momento. Allá proclamaban la palabra de Dios. Y el que lo proclamaba, pues, entonces, tenía que ser una persona culta. Hacer un silencio para, reverencial, para no pronunciarlo. O incluso, simplemente, este, pronunciar Adonai. Bueno, ambas palabras se comportan erráticamente detrás de las preposiciones prefijadas. En este sentido, la pronunciación de Aleph se ha perdido. Entonces, ¿qué decimos? No decimos Be-Elohim, sino simplemente Be-Elohim, Le-Elohim, Ke-Elohim. Se alarga la vocal, ¿verdad? Y aquí no decimos, bueno, no decimos errores. Simplemente pronunciamos Adonai. Por eso aquí tiene un Pataj. Entonces va a ser Badonai, Ladonai, Kadonai. Y esta Yod no se pronuncia. ¿Por qué? Volvemos al punto, porque esa es una forma figurada. Ojo, aquellos que desean leer Yahvé, como Yahvé, la pronunciación original más probable, deberían leer estas preposiciones como Be-Yavé, Le-Yavé, etc. En esto yo sí quiero decir algo. Pero el Papa Benedicto sugería que en la liturgia no se pronuncie el nombre de Yahvé, que se sustituya por el Señor. Porque en realidad tomar el nombre de Dios en vano no es una cuestión muy agradable. Y no es agradable para los judíos, pero tampoco para los cristianos. Porque sería una forma incluso hasta irreverente de estar jugando con el nombre de Dios. Y el nombre de Dios es sagrado, el nombre de Dios es poderoso. Así tomarlo tan a la ligera quizá no sea lo mejor. Hay que decir también que el nombre de Dios es el impronunciable. Y en ese sentido entonces no es tan conveniente, por respeto a la tradición judía, estarlo usando precisamente para pronunciarlo simplemente, simple y llanamente. Bueno, aquí podemos decir algo también. El nombre de Jesús está en la tradición española. Y por eso existen tantos nombres con Jesús. José de Jesús, Jesús, Jesús María, María de Jesús, etc., etc. Pero en otras lenguas no se le pone a la gente Jesús. Y no se le pone precisamente porque el nombre de Jesús es solamente para Dios. No lo ven como muy conveniente ponerle a alguien Jesús. Una maestra de francés decía que se le hacía impensable cómo le ponían a los niños Jesús. Ella decía que tuvo un alumno que así se llamaba y a la hora de querer regañarlo decía ¿Cómo lo voy a regañar si se llama Jesús? Entonces ya se imaginarán esta reverencia pues al nombre de Dios, pues no es para tomarlo a juego. Pero bueno, cuando el tetragrama, el nombre de Yahvé, aparece en conjunción con Adonai, pues no se pronuncia Adonai, Adonai, sino que se pronuncia Adonai Elohim. Y a veces se vocaliza aquí así, Ye-O-V, no es para pronunciar Ye-O-V, sino para pronunciar esta palabra, Elohim. Para evitar leer la repetición Adonai, Adonai. Pero eso es cuestión práctica porque a los judíos no les gustaba precisamente pronunciar el nombre de Dios tan a la ligera. Vamos a los sustantivos ahora. Berit, alianza, tratado. Gen, favor, gracia. Yeshua, ¿a qué le suena? Yeshua, a Jesús, claro. Salvación, victoria, liberación. Esto es hebreo. Shimjá, alegría, gozo. Asá, verbos. Asá, hacer, realizar. Raá, ojo, con Aleph. Ver, mirar. Karat, cortar. Pero, cuando decimos Karat, berit, es hacer una alianza, o hacer un pacto, o hacer un tratado. Nasá, viajar, partir, desplazarse. Im, con o junto a. Que, como, o de acuerdo a. Et, y et. Simplemente con, o también se puede, en ocasiones puede ser el marcador del objeto directo y en ocasiones se traduce como con. Nótese la expresión. Matzá, en BN. Que va a ser, encontró gracia a los ojos de. O también encontró el favor a los ojos de. Aquí el autor lo traduce muy amplio, ¿verdad? Matzá, David, gen, BN, jamelech. Matzá, David encontró favor ante el rey. O también, David encontró gracia a los ojos del rey. No pasa nada. A los ojos del rey se entiende perfectamente. Bien, vamos a los ejercicios. Vuelvo al punto, no les recomiendo hacer esta traducción de hebreo a español. Pero sí les recomiendo hacer la traducción esta mera de hebreo a español. Perdón, de español a hebreo no. Pero de hebreo a español sí. Vamos a esta traducción que es bastante sencilla. Les voy a ayudar con la, una que esté larga. Bueno, yo creo que la cuatro, la cuatro está larga. Y está, pues todas están sencillas. Pero bueno, la cuatro está larguita. Dice, dice... Segunda persona plural masculino. Recordaréis... Recordaréis... O recordasteis... Es pasado, perdón. Recordasteis la alianza que... Aquí es pactaste, aunque sea cortar carat, porque es alianza con carat. Entonces, la alianza que pactaste, que pactó. El señor... Señor... Ed ja'am... Con el pueblo. Aquí es este ja'a una pregunta. Entonces está diciéndole al pueblo. ¿Recordasteis vosotros la alianza que pactó el señor con el pueblo? No, es una pregunta. Para decir, pues si no lo recuerdan, recuérdenlo. Era una pregunta retórica. Entonces, por favor, esto lo van a hacer de tarea. Y primero Dios, nos vemos, si Dios quiere, para tener nuestro encuentro de manera virtual. ¿Verdad? Dios les bendiga. Que tengan un excelente día. Dios les bendiga.